En el municipio de Villa del Rosario, hablar de la Fundación Sinaí es hablar del trabajo y el gran esfuerzo que realizamos cada uno de nosotros, hermanos y amigos quienes pertenecemos a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Palmito. Pues es gracias a esos aportes que este sueño llamado Funsinaí, que inició el 9 de abril del año 2012, se ha podido hacer realidad, beneficiando a más de 20 niños de los sectores más marginados de nuestro municipio. Niños del Barrio El Páramo, Gramalote, 1 de Mayo, Parte Alta, entre otros sectores, fueron los que el año pasado estuvieron formando parte de nuestra Fundación. Pequeños que sin lugar a duda, aunque por su edad ya no estén en la Fundación, se llevarán en el corazón el grato recuerdo del esfuerzo desmedido de cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que con sus aportes hicieron por ellos, ya fuera como padrinos, como socios o con sus donaciones de mercado y dinero. Y así como ese recuerdo, también se llevarán la semilla de la Palabra de Dios, porque como dice la Biblia en Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este año de trabajo, hemos ayudado a más de 20 familias a que su vida y la de sus niños sean más fáciles. Realizamos actividades de recreación, además de entrega de detalles, con los cuales logramos hacer que nuevamente una sonrisa se dibuje y adorne el rostro de esos niños. De lunes a viernes, en la mañana recogemos a los niños en cada uno de los hogares, para luego trasladarlos hasta las instalaciones de nuestra Fundación Sinaí. Una vez aquí, les brindamos desayunos, asesoría en tareas, consejos espirituales, almuerzos y acompañamiento a cada uno de los diferentes planteles educativos a los que asisten. Para ello, contamos con un completo y capacitado equipo humano, conformado por hermanos y hermanas que asisten a nuestra congregación. Quienes formamos parte de la Fundación Sinaí, creemos que para que una persona pueda ser útil para la sociedad, debemos brindarles las herramientas necesarias para que puedan lograrlo, herramientas del conocimiento y herramientas espirituales. Este lunes, iniciamos labores en la Fundación Sinaí, y estamos seguros que con la ayuda de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, además del aporte generoso que cada uno de ustedes nos puedan brindar, seguiremos adelante cumpliendo esta hermosa labor social, a través de la cual ayudamos a quienes más lo necesitan, y a su vez sembramos la semilla de la Palabra de Dios, porque de esos niños que hoy ayudemos, podrán salir los pastores, misioneros y evangelistas que engrandecerán el Reino de los Cielos. ¡Gracias Fundación Sinaí! ¡Gracias Fundación Sinaí! ¡Hola hermanos! ¡Gracias a la aporte que ustedes dos, que tenemos que ver, podemos salir adelante! Hola, mi nombre es Mayerlin, soy la mamá de Breiner, de Yairín y de Estefano, y este es mi trabajo. Gracias a la aporte que ustedes nos dan para la Fundación Sinaí, es que mi hijo se podrá beneficiar y salir adelante. Nosotros somos de una familia de Strattoa, y nuestra actividad laboral es los pastores. Nosotros, con lo que ganamos de los pastores, pues no alcanzamos a satisfacer lo que los niños necesitan, porque ahorita, como usted sabe que el goleador está barato ya, entonces, apuradito uno hace por ahí para la comida lo mismo. Pues yo opino que es una fundación que le colabora a uno mucho en el sentido que por lo menos en la circunstancia donde yo estoy viviendo, hacia donde ellos estudian, me colaboran en la llevada, y también me colaboran con lo de la comida, y pues que ellos están pendientes de las tareas, en el cual a veces uno de los pastores no puede también estar pendiente, porque uno tiene que fricar y tiene que estar haciendo, ¿sí me entiendes? Pues a mí me parece que la Fundación Sinaí hace una buena obra para todos los niños, no solamente para mis hijos, sino para varios niños. Hola, mi nombre es Luz Darí Fierro, soy la mamá de Isabel Cristina y Samuel Darío, de la cual ellos estuvieron el año pasado en la Fundación Sinaí, de la cual les estoy muy agradecida a todos los hermanos, primeramente a ellos y a todos los hermanos que nos hicieron este aporte, porque la verdad esto nos sirvió muchísimo, a mí y a además madres, que los necesitamos, de verdad pues un agradecimiento a todos los hermanos, y que Dios los siga bendiciendo grandemente, y pues que esperamos que la Fundación siga adelante, nos siga colaborando. Fundación Sinaí